Tema del video. Jengibre. Estas son sus propiedades medicinales. Este producto se puede usar de varias maneras. En seco, en polvo, en aceite, en zumo directamente de la raíz. El jengibre, una especie y planta medicinal, procedente de Asia Central y el Surreste Asiático, es un producto que posee un característico aroma perfumado y refrescante con un toque de limón, que se ha convertido en un medicamento eficaz a lo largo de los años. Precisamente ese sabor picante y penetrante, con un toque ligeramente dulce y sus propiedades, han hecho que misones de personas lo utilicen, además de elaborar y sazonar de alimentos, por ejemplo dulces y productos de repostería, sopas o platos de carne, como medicina natural. Incluso, el extracto aceite de jengibre es utilizado para la elaboración de licor, vino o aguardiente de jengibre, así como infusiones. Aunque este producto se puede usar de varias maneras. En seco, en polvo, en aceite, en zumo directamente de la raíz, los especialistas aconsejan moderar su consumo, precisamente, por su sabor bastante fuerte y picante. De acuerdo con la información nutricional, el jengibre contiene por cada 100 gramos, Calorías, 80, grasas totales, 0,8 gramos, ácidos grasos saturados, 0,2 gramos, Colesterol, 0 mg, sodio, 13 miligramos, potasio, 415 miligramos, hidrato de carbono, 18 gramos, fibra alimentaria, 2 gramos, azúcares, 1,7 gramos, proteínas, 1,8 gramos, vitamina C, 5 miligramos, calcio, 16 miligramos, 1,8 gramos, hierro, 0,6 miligramos, vitamina D, 0 y U, vitamina B6, 0,2 miligramos, vitamina B12, 0 muje, y magnesio, 43 miligramos. Sistema digestivo. Según un estudio de Food Science y Nutrition, se utiliza para aliviar los síntomas de algunas enfermedades como las flatulencias, la gastritis, los dolores abdominales, los vómitos y las náuseas. Sistema motor. Un estudio de Medical Hipotese reveló que este producto es utilizado por personas que padecen artritis. Se utiliza el té de jengibre para disminuir, en gran medida, las inflamaciones de las articulaciones, con lo que se disminucen los dolores que causa esta enfermedad. Esto, debido a las propiedades antiinflamatorias. Pérdida de peso. Estudios determinaron que la suplementación con jengibre reduce significativamente el peso corporal. En uno de esos, adelantado en 2016 de 80 mujeres con obesidad, encontró que este producto también podría ayudar a reducir el índice de masa corporal y los niveles de insulina en sangre. Los niveles altos de insulina en sangre se asocian con la obesidad. Hígado. En un estudio publicado en World Journal of Gastroenterology, se advierte que el jengibre posee potenciales interesantes para servir como un suplemento natural para la prevención y el tratamiento de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, EGNA. Sin embargo, se profundiza en estos análisis. Dolores menstruales. Según un estudio de evidencia BASET complementaria en alternativa y medicina, este producto puede ayudar a reducir los dolores menstruales, pero como en el caso del uso para el hígado, los estudios siguen avanzando para determinar su efectividad. Osteoartritis. Se trata de la degeneración de las articulaciones en el cuerpo, lo que conduce a síntomas como dolor articular y rigidez. En estudios adelantados a personas que usaron jengibre para tratar esta enfermedad experimentaron reducciones significativas en el dolor y la discapacidad. Bajar colesterol. En 2018 se adelantó un estudio en 60 personas con hiperlipidemia, 30 personas que recibieron 5 gramos de polvo de jengibre, vieron reducir subniveles de colesterol LDL, malo, en un 17,4% durante un periodo de 3 meses, 28. Si bien la disminución de LDL es impresionante, es importante tener en cuenta que los participantes del estudio recibieron dosis muy altas de jengibre, de acuerdo con el análisis. Combatir las infecciones. Un estudio de 2008 se realizó un estudio que permitió determinar que este producto es muy eficaz contra las bacterias orales relacionadas con la jengibitis y la periodontitis, que son enfermedades inflamatorias de las encías. Igualmente, el extracto de jengibre puede inhibir el crecimiento de muchos tipos, diferentes de bacterias. Otros beneficios. Entre las propiedades del jengibre está la de aumentar los niveles de insulina y disminuir los niveles de azúcar, por lo que podría existir una sobre reacción con el tratamiento médico. Asimismo, se ha logrado establecer que el jengibre fresco también puede ser eficaz contra el virus incitial respiratorio, una causa común de infecciones respiratorias. Al contar con propiedades expectorantes y antitusivas, puede ser beneficioso en caso de catarros y gripes, como señala una investigación en Journal of Etnoparmacology. Finalmente, la acción antioxidante del jengibre podría ayudar a mantener las células del organismo sanas y jóvenes. Factores contraproducentes para tener en cuenta al consumir jengibre, consumo durante el embarazo. Aunque el uso del jengibre durante el embarazo genera controversia. Se sabe que una de las propiedades de esta planta es aliviar las náuseas, por lo que muchas mujeres, en especial al inicio del embarazo. La contraindicación del jengibre se debe esencialmente a su efecto anticoagulante, que puede ser peligroso durante el periodo del embarazo. Sumado a eso, la Sociedad Europea de Anestesiología y la Sociedad Americana de Anestesiólogos indican que el jengibre sí se puede emplear para reducir la acnáuseas y el vómito, pero que las dosis deben ser mesuradas, debido a que el efecto anticoagulante es arriesgado durante la formación del feto. Asimismo, recomiendan que dos semanas antes del parto, esta planta debe evitarse porque el bebé se encuentra en su última etapa. Del mismo modo ocurre con su consumo durante el periodo de lactancia. La Asociación para la Promoción e Investigación Científica y Cultural de la Lactancia Materna considera que el consumo del jengibre durante la lactancia es seguro y que no se ha demostrado ningún problema ni en el lactante, ni en la mal uso de esta planta. Diabetes Aunque el jengibre en sí no representa un problema para las personas con diabetes por su bajo contenido glucémico, si debe consultarse con el médico acerca de su consumo para no poner en riesgo la salud. El estudio de la revista latinoamericana de enfermación, titulado Eficacia del jengibre en la reducción de los niveles metabólicos de personas con diabetes. Un ensayo clínico aleatorizado señala que las cantidades al consumir el jengibre cuando se tiene diabetes, no se deben decidir a la ligera, debido a que tienen que estar respaldadas por un profesional de la salud. Hipertensión El jengibre, al igual que los medicamentos que controlan la presión arterial, tiene la propiedad de bloquear los canales de calcio para que no entren al torrente sanguíneo, lo cual disminuye la presión arterial. Aunque es recomendado para este caso, el portal Mejor con Salud explica que hay un aspecto contraproducente que se debe tener en cuenta. La contraindicación de esta planta radica en que cuando es combinada con los medicamentos que tratan la hipertensión, se produce una potencialización del bloqueo de los canales de calcio, ocasionando una peligrosa caída de la presión arterial muy perjudicial para la salud, más baja de los estándares. Es por eso que, para condiciones como la hipertensión, se debe primero acudir ante la supervisión médica, para tener un dictamen oficial que afirme si se puede consumir o no jengibre al padecer esta enfermedad. Anticoagulantes Así como en el caso del uso para la hipertensión, el Centro Médico de la Universidad de Maryland explica que las propiedades anticoagulantes del jengibre en combinación con un tratamiento de esta índole aumenta la posibilidad de generar una hemorragia. El jengibre está contraindicado cuando una persona está bajo tratamiento anticoagulante o cuando se consume algún medicamento relacionado, tales como naproxeno, ibuprofeno, aspirina entre otros. La Sociedad Estadounidense de Hematología explica que estos padecimientos impiden la correcta coagulación de la sangre. Como resultados, los afectados sufren sangrados excesivos por la nariz, en las encías, por cortes pequeños y después de las cirugías. Las plantas pueden generar más sorpresentación de estos síntomas. La recomendación es que cuando exista una prescripción médica, hay que consultar acerca del consumo de jengibre para que sea el profesional de la salud quien afirme si el medicamento que se está recetando es anticoagulante. Si no es, no hay riesgo a consumir jengibre. Espero que este video te haga resultado de gran interés, como para dejar tu comentario y compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática.